Con la participación de 32 peloteros, el Club Piratas de Campeche abrió su campamento de entrenamiento en el Estadio Nelson Barrera Romellón, bajo la dirección del nuevo timonel el veracruzano Daniel Fernández, con la vista puesta a la temporada 2018 que inicia el 23 de marzo próximo. El campo de entrenamiento tuvo como novedad la llegada del infielder cubano Yosmanic Guerra, que se reportó para iniciar su preparación, y como acontece todos los años, en los próximos días arribarán los caballos y los refuerzos extranjeros, que en esta ocasión serán Pedro Rodríguez, Hassan Pena, Olmo Rosario, Yosmanic Guerra, Henry Rodríguez y Jovan Rosa. Las prácticas se iniciaron con una reunión en la que estuvieron presentes los directivos del club, José Carlos Hurtado Montero, Gabriel Lozano Berrón y el cuerpo técnico encabezados por Daniel Fernández y los experimentados Francisco Campos Machado, el capitán del equipo. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivision.